Para informarles, se han llevado a cabo la revisión y validación de 34 protocolos de cines en el Estado. La Coordinación General de Protección Civil ha coordinado visitas interinstitucionales con el acompañamiento de la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios para confirmar que lo expuesto en los protocolos cumple justamente con los lineamientos establecidos para la reapertura responsable de actividades económicas en el Estado. Como otros giros económicos, la reanudación de actividades en cines a partir de mañana se hará de forma gradual, iniciando con un 33% y en estricto apego a los protocolos sanitarios, que entre otras medidas establecen la asignación de asientos en el esquema de tablero de ajedrez y el uso permanente de cubrebocas. Los preparativos e iniciativas de seguridad e higiene emprendidas por las salas de cine en Puebla reflejan un proceso de lecciones aprendidas en otras regiones de México y el mundo y van más allá de las exigidas por la autoridad. Con el objetivo de disminuir riesgos, han adaptado y hecho modificaciones en su operación y han actualizado y mejorado los sistemas con los que operan, como en el caso de los aires acondicionados. Se considera que la actividad en cines, a pesar de llevarse a cabo en lugares cerrados, representa un riesgo de contagio medio-bajo. En principio, porque la gente se mantiene en silencio y no hay dispersión de saliva. Porque la gente se encuentra mirando en una misma dirección hacia la pantalla y porque se encuentran sentados en un mismo lugar con muy poca movilidad. Ha sido un largo tiempo de espera, pero hoy podemos decir que las condiciones están dadas para iniciar con un proceso de recuperación resiliente y sostenido en el tiempo. El compromiso es el de seguir trabajando juntos, como hasta ahora, y lleváramos a cabo monitoreos de manera conjunta y permanente, para que en su caso poder tomar decisiones oportunas. Puntual ¡Gracias! ¡Gracias!